¡Una cumbia! ¡Para empezar a bailar! ¡Ahora sí! ¡Ya llegó papá! ¡Vamos a besar con cumbia! ¡Vamos a besar a bailar! ¡Crisis! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye, chavos! ¡Una cumbia perrona! ¡Hoy nos apoya los homosos! ¡Y de verdad es los bobos! ¡El bob es! ¡El bob es! ¡El bob es! ¡El bob es! ¡El perro! ¡Hoy! ¡Aaah! ¡Vamos a besar con la cumbia perrona! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Como dicen! ¡Hoy nos apoya el cerillo! ¡Hoy nos apoya el cerillo! ¡Hoy nos apoya el cerillo con nosotros! ¡El famoso cerillo! ¡Aaah! ¡Que compara en el club! ¡El chuchito! ¡Villita en ahí la vida! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Organización y yo sepa! ¡Pato, ojo, rezo, cachorro! ¡En cariñatura el famoso póker! ¡Hace caballos! ¡Y la canta de sonris! ¡Oye, siempre! ¡Vamos a besar con la cumbia perrona! ¡Oye, que es famoso! ¡Aaah! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Venga, se vengan! ¡Oye, siempre! ¡Iniciamos! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Inice! ¡Aaah! ¡Venga, la cubra! ¡Pato, se me apoya el abasto del capacho! ¡El famoso John Chesos 58! ¡Gerreros! ¡El chajón! ¡El famoso Vicerro Morelos! ¡Ándale, poque! ¡Atlanta, ellos se van! ¡Hoy! ¡Ven! ¡Ven! ¡Se compadre! ¡Que sueñe la leña! ¡El Chesos 58! ¡Se va a pasar! ¡Ah! ¡Oye, gente! ¡Aquí iniciamos! ¡Oye, están filmando, vean lo que vean! ¡Bailando! ¡Ven! ¡Cumbia! ¡Venga, la cubra! ¡Cumbia! ¡Aquí iniciamos! ¡Venga, los abrazos! ¡Inice! ¡Ajá! ¡Oye, que sabor! ¡Aquí iniciamos! ¡Mira como dice! ¡Mira como dice! ¡No trama! ¡Hasta le vuelve loca! ¡Loca! ¡El su nombre suena se destróye hoy! ¡Sí, señor! ¡Ahí va! ¡Ándale con ritmo! ¡Paramelo TV! ¡Están filmando! ¡Están grabando! ¡Oye! ¡Y abra un paso! ¡Y ya llegamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, corté! ¡Vamos a empezar con el chiquichén! ¿Cómo dice? ¡Lito! ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí arrancamos! ¡Aquí esa lección! ¡58! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Sonido la clave! ¡Bien! ¡Que venga el 566! ¡Bailando! ¡Bien! ¡Bumbia! ¡Bumbia! ¡Echale su voz! ¡Ajá! Échalo bien Aquí iniciamos Ahí nos acompañan los niños del tema Para mi vida, nadie Y las pocas cosas ¡Viva! Otra más ¡Viva! ¡Viva! ¡Vaya con la bolserona! ¡Alma del silencio! ¡El tú soy yo, simana! ¡A del yoke! ¡Para el famoso short-up! ¡Y sabor liso! ¡Venga, cómico! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Echale el sabor! ¡Y despegue! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Así iniciamos! ¡Y así se baila! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El mero estilo! ¡Y van canto! ¡Ahí va! ¡Venga la cumbia perrona! ¡Esta noche! ¡La pesadilla de los sonidos! ¡Te-de-de-de-de-de-de-de! ¡Troche! ¡Oye! ¡Qué sabrosa! Buenas noches